Siento que te amanejarás, sé que me olvidarás Pero si algún día te acuerdas de mí, vuelve, vuelve Siento que te amanejarás, sé que me olvidarás Pero si algún día te acuerdas de mí, vuelve, vuelve ¿Cómo pudiste estar dejándote de mí? Justo cuando mi amor crecía más para ti Pero sé que con el tiempo alivinaré Aquellas caricias que me hiciste mujer y llorarás Cuando tú me recuerdes, sufrirás Cuando tú me recuerdes, llorarás Porque yo soy el dueño de tu corazón Y nadie lo puede negar Siento que te amanejarás, sé que me olvidarás Pero si algún día te acuerdas de mí, vuelve, vuelve Sé que te amanejarás, sé que me olvidarás Pero si algún día te acuerdas de mí, vuelve, vuelve Para mí es tan duro perder a la persona que amo Es como una ola que golpea mi corazón Si no te tengo, mami, muero de dolor Muero de dolor Pero estas veces en la noche te suelo recordar Yo no sé cómo de mi vida te pudiste marchar Yo maldigo el momento en que te perdí Porque ahora la vida es más difícil para mí Pero yo tengo la esperanza de que algún día volverás Pero si algún día te acuerdas de mí, vuelve, vuelve Sé que te amanejarás, sé que me olvidarás Pero si algún día te acuerdas de mí, vuelve, vuelve Vuelve Vuelve